Sir, ¿por qué hago esto? Los antiguos romanos se obligan a tener un dicho. A aquellos que están a punto de morir, te saludamos. El vencedor vive, y las masas deciden el destino del perdedor. Los juegos han cambiado, pero hay una cosa que sigue igual. ¿Cuál es la respuesta? Las masas. ¡Suscríbete al canal!